¡Muestra, muestra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, pues! Vente, gruita, tú vas a ser la testigo de todo esto. ¡Mira, dice! Vamos a ver, quiero que se vea muy bien esto. Quítame, quítame, exacto. Estos son los retos de la justicia venezolana contemporánea. Es el discurso de apertura del año que hizo Aponte Aponte, ¿sí? ¡Ajá! Esto salió después, más tarde, en una publicación, ¿verdad? Por favor, mientras mostramos estos documentos impactantes, colóquenme el hashtag. No importa que me... no importa, no importa lo que... Lo que importa es que esté el hashtag porque el hashtag tiene que ver mucho con lo que vamos a mostrar. Estos son documentos fidedicos. ¡Ay, déjenmelo ahí, déjenmelo ahí! O ya es la oposición, déjenmelo, déjenme. Retos de la justicia venezolana, aquí está Aponte Aponte. Discurso de apertura del año, etcétera, etcétera. Retos de la justicia venezolana contemporánea, discurso de apertura del año judicial 2006, magistrado Eladio Ramón Aponte Aponte. Y esto tiene una dedicatoria. A mi hermano, no amigo, a mi hermano, no amigo, a mi hermano, y no le dice McLean, ¿cómo le dice? ¡Guali! ¡Guali, guali! Con afecto. ¡Ay, qué lindo! ¡Está pegando! ¿Y quién lo firma? Él. Aponte Aponte. Aponte. Repetimos, repetimos. Venezuela, insisto, la oposición montó una olla y no se dio cuenta que se está cocinando a fuego lento en esta. Y estamos esperando la otra olla que viene. Vienen dos. Viene la de una jueza, María no voy a decir el nombre, y viene la de los supuestos presos políticos. Y esa va a ser llevada a cabo con estudiantes, con manitos blancas. ¿Repetimos esto? Sí, señor. A mi hermano, Guali, con afecto. Ahora, observen muy bien esta firma, ¿la están viendo? Sí, señor. Venezolanas, venezolanos. Grábense esta firma, ¿sí? Porque ya la van a ver en otro documento. Ahora todo el documento. Nos vemos ahora sí. Veamos. Y ya está. Gracias. 勺. La esc Felipe quiero.